A veces demanda casi un año, no sé, y sí, no sé, entonces, es más popular. Pero esa descarga tenía el ministro de impulsos, ¿no? O sea, el verdadero es que ya. El deputado, pues, salía para las prensas, el Cisipri en 95, pero el 50% estaba en una organización internacional. Entonces, era un detalle que inició protestantial. Eso se ha ido corregiendo un poco. Por eso, con las autorizaciones, la verdad, es porque un poco han cortado a todos los que se me caen. Y lo que se llama la autorización es que se transfieren los recursos. Una vez que yo ocupo el Congreso, una de las condiciones para que comience a poder hacer estos programas de transformación es transferirlo a los reyes. Acá los procesos de selección que utilizan ellos son sus normas, ¿no? Unas normas internacionales que ellos las tienen que formar a través de Naciones Unidas, pero lo que tienen es un manual, ¿no? O que tienen sus procedimientos dependiendo del tipo de proceso de selección que quieran convocar. Van a tener para consultores un mecanismo de contratación, para obras un mecanismo de contratación, para bienes también. Entonces, pero, lo que señala a vos es que ese manual demuestra que tiene el guineamiento para hacer un proceso de selección. Y que lo hace para un mecanismo de transparencia. Entonces, eso es lo que para nuestra legislación es importante. Que se reflejen los principios de contratación que hay, económicos, de igualdad, de transparencia. Todo lo que ustedes ya han un poco conocido. Entonces, eso es un poco la conclusión. Estas son las etapas que realiza un organismo internacional. Yo les cuento un poco la experiencia del Ministerio del Interior, ¿no? Y les comentaba un poco que el Ministerio no podía comprar patrulleros, no podía comprar mensuarios para la policía. O sea, no podía buscar nada, pero ya, porque todo, al final, en general, a veces de carácter político, no se los he mencionado. A veces había procesos que se caían por el mismo proceso. Entonces, llegó el momento en que se cruzaba aquí, buscábamos una forma una línea internacional que cubra todos estos problemas. Y que tanto la oposición, o la empresa, o el ex, no, no tuvieran que, digamos, o enfrentar a este organismo internacional. Porque ellos se manejan bajo propias políticas y bajo un poco de mecanismo de contratación. Y eso es lo que hicimos un poco, ¿no? Y tragar más o menos unos 200 millones de dólares, ¿no? Para comprar en diferentes etapas, en la serie de bienes, vehículos, motocicletas, velas, la comprensión, equipamiento de estos vehículos. Y incluimos también servicios que mantengan, ¿no? Porque es uno de los problemas también que tenemos en el estado, ¿no? Compramos flotas y nos olvidamos que las flotas no necesitamos más de mi tiempo. Y al final y al cabo, no proveemos eso, es el miedo que se produjo en los dos. Entonces, fue un agado bastante interesante lo que hicimos, porque... El área usuaria, en este caso, es una plana de sí. Bueno, también son cosas, son formas de ver, son especificaciones técnicas, ¿no? Entonces, para hacer el estudio de mercado, para que ellos pudieran hacer el estudio de mercado, para que ellos pudieran hacer el estudio de mercado, para que ellos pudieran hacer las especificaciones técnicas. Y no les miento, nos tomó cerca de 3 a 4 meses de venir, ¿no? Pero, llegó el momento en que, a pesar de contratar a un Irius, un especialista de Nueva York, y quizás ustedes no han escuchado al señor Pierre Plano, ¿no? Lo contrataron para apoyar ese tema, y vinieron dos especialistas internacionales. Un boliviano, y uno de los también, ¿no? No recuerdo que los también ya no les estaba. A un primero ya vinieron especialistas, y nos ayudaron mucho, y sobre todo a... A que la policía no avanzara, con la insistencia de que yo quiero este tipo de carga. Entonces, se pudo controlar un poco este tema. Y comenzaron a definirse especificaciones, manejándose rangos que permitieran entrar vehículos... que permitieran entrar vehículos y sacar a otros. Porque el gran problema que había era los cargos chinos. Y ahora eso es un tema, ¿no? Yo creo que tarde o temprano ellos van a liderar el mercado, no me imagino. Pero en ese momento, en 2007, se veía más o menos como una amenaza. Porque el concepto de calidad de los vehículos tenía ciertas restricciones. Entonces, en ese aspecto, se trató de armar una clasificación de estos que pudieran competir, digamos, marcas reconocidas y que te garantizaban un soporte también a nivel nacional. Porque estos vehículos iban a ser distribuidos a nivel nacional, tardó temprano. Empezamos en Lima, comprando vehículos para Lima, pero, y para ver cómo nos hicieron. Porque la primera experiencia de comprarlo para el Ministerio Interior, una compra tan grande, no. Entonces, con estos tres especialistas se logró definir la procesionación de Lima. Y recién pidieron hacer su estudio en el mercado. Una vez que hicimos su estudio en el mercado, nosotros pensábamos que ciertos productos de MSN era vendido en el mercado. No, 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 no. Los valores de MSN en su gran valoría vinieron del otro mercado. Normalmente, de sus regionales que habían comprado, obtenían referencias de vehículos de esos tipos. No, no. En el caso de Argentina, en el caso de Brasil, en la que me entiendo, de Francia. Precios que no, y en la cárcel no intervinían. Eso es lo que nos llamaba la Nación. Y eso, en poco, lo que reclamaba también, como una empresa de cargos, 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 una empresa de cargos. No, al pesar de que había una experiencia muy transparente, las organizaciones que vivieron fue de prácticamente. Entonces, eso también nos permitió a nosotros ver los márgenes que se manejan acá, ¿no? Porque llegó a hacer una estructura de costos muy interesante. Era hasta lo máximo en la actividad. Y esto lo trajo este consultor de El Salvador. ¿No? Donde él decía que los márgenes del ideal, acá en la salud eran mucho más elevados por eso. Según él, ¿no? Entonces, pero sí es un estudio bastante interesante, bastante interesante. Entonces, con el estudio de El Salvador, finalmente, pudimos ya definir las especificaciones técnicas, la última revisión, para poder sacar, digamos, el documento que nos sirviera para la elaboración del documento. En ese caso, los cobradores están en los cobradores. No, 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 no. Acueron los cobradores, claro. Se ajustaron. Nosotros, sí, más allá de la experiencia de política, pero tuvimos ahorro de 15% o 15% con relación a los precios que teníamos valor relacionado. Eso nos ayudó bastante. O al menos también compensando esos ahorros y pagando a todos. Porque no nos podamos hacer eso por posible, por el proceso y por administrarlo a todos. Pero nos ayudó bastante. Pero sí con el poder de buscarlo. Finalmente no. Finalmente con el poder de buscarlo. Y la evaluación de los documentos de administración para edificios informados es bastante sencillo. Diciembre los doctores lo vendían. En este caso en los ministerios en los que se trabajaban por documentos. Y nada. Un documento estándar que se va a ganar de menos. La convocatoria se dice que tiene una página, aparte de que a mí lo sacan en la zona. La zona local tiene una página que va a ser en los dos de las Naciones Unidas. Y ahí colocan todas las que nos ponen. Y no hay que hacer como bien, no hay que hacer. No hay que hacer como bien. No hay que hacer como bien. No hay que hacer como bien. O lo hago bien. O lo hago bien. ¿Cómo estás? Lo hago bien. Lo hago bien. No hay que hacer como bien. Pero decíste. Están en un documento de cómo se llama, se realiza como su mecanismo. Es que... Y vos vas a encontrar una cantidad de mis amigos, las consultas sí pueden ser, digamos, relacionadas a lo que era el serviche de mantenimiento, porque nosotros asociamos la compra con el serviche de mantenimiento, y relacionamos a la garantía que estaba produciendo. Entonces, tenían que garantizar los tres años del servicio de mantenimiento. Entonces, el único que nos podían dar era los promedores locales, pero esa vez tuvimos buenos precios, esa vez tuvimos un poco de precios. De hecho, me lo dejo a preparar las propuestas que es por parte de las empresas, y la presentación y la factura de la misma es un acto de no un termenio notario, sino un funcionario del programa internacional. Y ahí se realiza la consultación, y como les mencionaba, lo primero que se dice es los precios. Los precios, y si hay un descuento, por el que pueden decir, si hay un descuento, y acá hay un descuento del 3%, y no, la empresa se realiza. Automáticamente hacen la operación y te dicen, el valor de la empresa es un millón, el kilómetro es un 50.000, es un 70.000. No acudir nada, pero tú ya sabes, como empresa, cómo estás. Y si, como empresa sabes que tu especificación tiene, cumpleaños y está solicitando la cantidad. Prácticamente, hay una gente que se felicita, está decontenta, es un montón de cosas. Es un mundo raro, pero como la gente se presenta, se presenta, o sea, que es, abandona, que es un curso de aceleración. Es muy raro, pero si lo hacen, tiene un ecanismo común, muy raro, de solucionar. En el Ministerio anterior, tuvo la empresa colombiana, que se nos hizo una aceleración, y a lo cual, prácticamente, ellos, y nosotros nos enteramos, porque no es una aceleración de ellos, y no le comunican directamente a ellos, a esta empresa, que no cumplían con una decisión técnica, que se toma de manera establecida. Que tiene sus mecanismos. De ahí viene lo que viene de la evaluación de propuestas. Y a veces alguien lo toma bien, y a no ser, y a estas semanas demoran un poquito. Y de ahí viene la razón. Por qué evaluación de propuestas vienen con las no objeciones, de sus regionales, de sus oficinas principales. Entonces, ahí viene donde, de las no objeciones, es lo que le muero un poquito a veces en su alcance. Y de ahí viene la recomunicación. Vamos a ver que, esta es la empresa ganadora. Con esta empresa voy a empezar a demostrar que comunican a mí cuáles son los puntos acudicados. O sea, si hay ajustes en la propuesta, también no hacen. ¿No? Cuando hay una referencia, hay que también hacer estas ajustes. En matemática, que hay errores, consideren su sanar, que ellos mismos lo hacen. Y firman, diciendo, ¿qué está el contrato? Esto nos permitió contratar, en el ministerio interior, vehículos Nissan, vehículos Toyota, y garantizar un mantenimiento por tres años. O los 100.000 kilómetros que decimos en la procura primero, pero está muy relacionado con la garantía. Ya ustedes habrán visto cuántas veces salimos con el presidente en esa oportunidad, mostrando los cargos. Pero permitió al ministerio interior, sobre todo, cubrirse de cualquier comentario, cualquier observación, o, digamos, o suplicarse con relación al proceso, ¿no? De veras que ayudó bastante en ese aspecto. Y se demostró, de veras, con relación a las otras dos visitaciones anteriores, familias, en relación al ministerio, que había un ahorro aproximadamente de 15%. Entonces, fue muy interesante esa experiencia. Igualito, hicimos para comprar telas y confeccionar los informes, porque para mí, ahí sí se generó un problema. Ahí sí hubo un problema, porque el confeccionista, al final y al cabo, observaba las características del EFE. A pesar de que él solamente tenía que confeccionar un vistuario, un discópico y la policía, la teníamos alzar con su maquinaria, era todo un problema ahí, que tuvimos que dar bonito para poder solucionar. Porque si no, se generaban bien las víctimas. Era un montón de locos. O sea, tiene mejor locos. O sea, tiene mejor locos. O sea, con esto, escapó. Son muchas prendas, demasiadas prendas que, si no buscábamos una solución al tipo de telas que vivieron, se llamaban a otro lado. Bueno, la telas se vino de Colombia, vino un grupo también que vivió una telas del señor Medjugorje, de Brasil, y que también hubo problemas, hubo una penalidad de salud, que no cumplían con gente de certificación. Eran más pequeños en el corto, ¿no? Entonces, que no es tan grave la inversión que devolverlas o anularlas, generaban problemas. A comparación de nuestras normas, con la ley de contrataciones, si no cumplen de certificación, simplemente es capaz de solo contratar hasta luego. Pero con estos organismos internacionales, ¿no? Hay una forma, de buscar una solución a estos problemas. Con la finalidad de lo que les mencionaba antes, ¿no? Pensar en lo que es la gestión para restaurar. O sea, finalmente, lo que quiero es un poco, ¿no? Pues, si ese centímetro, quizás me rejudicaba, en hacer 40 pantalones más, o de salir de la empresa, traerme más tiempo, y solucione ese problema, y salgo de la cantidad de métodos que quiero. Pero, esos mecanismos de poder, digamos, solucionar el problema con los organismos internacionales, y sus proveedores, permitían a nosotros, tener una flexibilidad más a esa situación. Originalmente, nosotros dábamos una propiedad en el campo. Los zapatos también se funcionaban acá. Ahí sí, había una supervisión permanente. A veces, yo buscaba la forma de cómo ahorrarse, y me decía, un material, y sacar a los papás, me imagino. Se devolvió un otro, bastante fuerte, en una oportunidad, con un tema de la suela, el zapato, una gran energía, que nos ayudó bastante, nos ayudó bastante, trasladar nuestra compra, a este organismo internacional. Generalmente, la liquidación del proyecto, viene y anda, se requiere, se entrega todo, y se hace una liquidación final. Tú me diste, 200 millones, el Estado, 150, o 180, más los intereses, ah, lo bueno de estos, comerios internacionales, es que, te pagan intereses, por la falta. Si tu plata va a una cuenta, me salió, y, hay intereses, es fundamentalista. Entonces, es una forma, de no me parece, que para el Estado, no es mental, en fin, que, la Secretaría de Cuba, no ha dado un centavo, mantener su dinero, no ha dado un centavo, no ha dado un centavo, no ha dado un centavo. Entonces, es una forma, de la gente, de una cosa, de esa manera, porque, ya digamos, que, de hacer nada, los recursos, buscar a través, quizás, un proceso, un organismo, de selección, que van a comer. ¿No? ¿No? nunca se ve esa forma. No, 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 entonces, tampoco entiendo, a veces, a mis colegas, en el área de finanzas, o en el área de contabilidad, que, bueno, dicen, igual, no, o sea, yo no entiendo, si fuera una empresa privada, yo, seguramente, por tema de financiamiento, tratado, o quizás, puedo ganar intereses, ¿no? Capitalizar los intereses, cargados, 15 días, no, como, con mecánica, no, la información política, no es la de la gente. A mí, vi a los socios, para técnico, de ese momento, me maltrató, con otro otro, es lo que no, no evaluamos, no, en el caso, a mí, en el caso, un poco, en la administración pública, a veces, en el caso, y maltrataban un poco a la curva de esa manera no comparan a su preocupación, a veces hay que ir a la intercesión ¿Tienes tu compañero? ¿Tienes tu compañero? ¿Pasicamente tu compañero? No, cada uno es uno de ellos, ¿no? ¿Tienes el compañero? No, por ejemplo, también en este y esta lo tenemos a ¿Cómo funciona? Y ahí, esperen, ahí ya no lo voy a decir hay dos fondos, un fondo que le llaman el portatorio, ¿no? que es para comprar básicamente vacunas y el otro fondo que le llaman el fondo estratégico que es para comprar una serie de productos o medicamentos relacionados con enfermedades como por ejemplo, VIH, malaria, enfermedades un poco enfocadas, ¿no? en adquirir los medicamentos acá hay, digamos, pocos laboratorios que traen esos medicamentos entonces, se busca con OPS, conseguir estos laboratorios internacionales y crear un medicamento ahora, acá yo no traslado, el Ministerio de Salud utilizado no traslada lo que había dicho, los recursos lo que le dice a OPS es a decir, esto es mi pedido, estos son mis referimientos entonces, lo que hace, el OPS, primero ve si puede cumplir con los requisitos ¿no? y traslada los pedidos en los laboratorios internacionales ¿no? una vez que existe uno o dos laboratorios te dicen, ¿sabes que yo si puedo atender a Calú? con estos requerimientos perfecto, comienzan a buscar precios pero el precio, una de las condiciones que tiene OPS es que el precio tiene que ser por debajo del precio promedio nacional no, no es que ya yo no voy a detener y si yo atiendo al precio que yo quiero no, el precio tiene que ser por debajo de lo que dicen el mercado de gastos entonces, a veces hay dos euros y uno de esos se distribuye ese requerimiento, de hacer que yo tengo un 50% cuando recién se distribuye eso, recién el Ministerio de Salud acá hay tres, acá hay dos, que dicen si, primero dame la plata, si no yo no me muero ahora, Pablo, entonces estos se encargan del proceso de selección ¿no? pero también se encargan a veces de la administración de los contratos ¿de qué? si, cuando son contratos por la administración de recursos es integrado la ejecución contractual es integrado y definitivamente la ley de contradicciones no se utiliza, ellos se utilizan todo sin la misma administración entonces, yo le voy en o sea, yo voy en el gran servicio a una sanidad por el carro no, el doctor él está en casa, no nos la ley de diferencia entre un proceso por encargo como un organismo internacional de un convenio por administración de recursos es simplemente el armado de lo que usted tiene en los dos casos ¿no? a la excepción, o sea utilizan su propio mecanismo de contratación y los actos preparatorios y la ejecución contractual en los procesos por encargo si está a cargo de la ley tú solamente contratas al organismo internacional para acelerar el proceso de selección esa es una de las diferencias que existe y el tratado de la ley en el día de hoy yo no puedo hacer administración por encargo de la ley de recursos si se crea la mentalidad si no estás aprobado si no estás aprobado o no, a través de una norma con cargo de ley pues eso es una de las diferencias ¿no? pero si no estás aprobado el día de hoy 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 comienza a restringirse el tema porque te da un mecanismo para completar o hacer un proceso para estar como organismo internacional ahí comienza a restringirse pero el ritmo es ¿sabe? incluso hay un ejército de ofensas 041 una para otras muy cuestionado por el gobierno de turma para hacer un proyecto se comenzó a hacer el ejército de ofensas y se podía tratar para dar recursos con la administración ¿no? y con casos cuando sale en 2009 te dice que se ejecutó ahora para hacer adendas o poder indicar la fundación de ese convento necesitan algo entonces se puede cerrar una pregunta porque la fundación conozco de un caso en el cual un empleo pública municipalidad es como no sabe que la fundación de la administración que vive en 2012 y bueno hace todo un contrato de la fundación bueno hoy viene la fundación que se dio un acuerdo que se ha hecho con el tratamiento de que lo que había visto era lo que debería haber un convenio con la administración de recaudas un convenio por el cargo pero lo que había hecho la OIEM era no solamente el proceso de selección sino que estaba haciendo la fundación de la fundación de la fundación claro que no se hace parte de la entidad que no se hace con la fundación de 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 la fundación que no no acá se se ha presentado lo que tenía un convenio que no se ha dejado así mira la figura la fundación de la fundación cuando en realidad lo único que se que ha habido es una administración corruposa y que hoy me tiene que la fundación de la fundación de la fundación de la fundación no lo ha por la fundación que la fundación de la fundación de la fundación No es importante, lo que te han autorizado aquí es solamente el proceso de selección Aunque, y lo mencionaba temprano, nadie señala el proceso de selección y otros preparatorios El reglamento es solamente ante el proceso de selección ¿No? Y ahí hay un quiebre, ¿no? Y quizás ustedes, que no sé si ustedes son abogados con la demanda que yo creo El cuestionamiento que se le ha sacado al señor, y el reglamento no puede contradecir la ley La ley habla de la ley del preparator, y una de las características que dice que el entidad del cargante apruebe la ley del preparator Que es la que incluye los actos preparatorios Entonces, ¿qué hace un ob, qué hace el penult? Te dice, yo te puedo dar a ser rápidamente No, 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 el preparator es básicamente el entorno de las características Porque es uno de los componentes que depende con eso Ahora Quizás en el caso De hoy Que se ejecuta la obra También a veces se contrata La simulación El proyecto es único ¿No? Por ejemplo Construimos un hospital ¿No? Empresa que ejecuta Vitamix Hoy ha contratado A la simulación Pues yo no sé si eso estaría Funcionado Que haber hecho No, no, no No, no No, no Yo si yo no No creo que por lo menos No creo que por lo menos No creo que es una Esa cosa Y más En algunos de los casos Dicía Este En realidad La obra Estaba Como parte Como actual Y cuando van a ganar No caer Porque el primer contrato No oye No hay un tiempo No hay un tiempo No hay un tiempo Claro Entonces Ahí El tema El proceso No hay un impacto Porque no hay un impacto Y el proceso No hay un impacto No hay un impacto Todo eso Todo eso está A través del organismo De la razón Entonces Hablante El primer dinero Y ese es el error Así es Ese es el error Pero no vamos convene El proceso No vamos convene No vamos convene De la razón Y ahí tenemos que pagar Lo contrario Si yo quisiera La legalidad y la legalidad de ese convenio si hubiera que referirse a un convenio puede ser que el territorio se quiera decir que el territorio es el marcado de la ropa de la presencia Claro, si lo hizo la entidad ya no se activarán los mecanismos de responsabilidades en el caso de la ley pero si ya está tratando de ver los recursos los funcionarios que aprobaron quizás que no estaban obligados a aprobar esa conferencia de recursos o a celebrar un convenio de la administración de recursos si no tendrán una ley aprobada para eso asumirán la representación de la aplicación pero ¿es liderazgo? si es liderazgo no se debió dar o no se debió dar ya se activa todo lo que dijiste o se equipa no se te permitan las habilidades pero las habilidades generales es lo que utilizan las habilidades públicas pero más allá de la legalidad que no la controversia va a ser entre el economista y el organismo internacional es lo que yo creo que la ley que se le pongo a la ley lo traen al popular ley la identidad por bueno que no se puede decir lo que pasa es que la identidad se siente en el arreglaje y declare que la identidad es en realidad la parte actual y que se impula por el trabajo pero el organismo internacional para ejecutarlo es lo que se publicaba pero podría ser distribuirlo como un tercero cuantos mal si pero acá el organismo internacional no y eso no dice el organismo lo que puedo tomar al señor de la entidad si eh los pagos de lo que va a ser si en la identidad hay que explicar que hace cuando dice el organismo que hace el organismo el organismo un organismo que hace un organismo que hace que hace este organismo se le da el par aquí porque está en el organismo su organismo está prohibido de la capacidad de liberanera no pero dentro de buenas noches los componentes señalan que falta recurso La realidad es importante de asumir eso, o de preparar ese concurso para asumir esa solución. Siempre van a tener que hacer ahora que estos organismos internacionales, más o menos, se van a asegurar de otra forma, a través de los convenios, en caso falte de alguna... Es más, también pueden avanzar el proceso de decisión sin tener el 100% de los recursos que se han presupuestado a parar, porque se han considerado como parte de un medio. Así que, por esa parte, no habla gente con el medio. En cambio, como les comentaba, como es el que nos trae, en los temas de vacunas se hace esa manera. En los temas estratégicos, digamos, hay que sacar un poco más los recursos, para garantizar el TGP, que ha sido el 70% para garantizar el proceso. Pero, en los que faltan así, el primero... Hubo el acordador que dice, no, este es el que puede cumplir con esta condición. Entonces, ahí recién se tratará los recursos. Pero esto de OTS, ya viene antes de unos años. O sea, es un mecanismo usual para el Ministerio de Salud, utilizar a favor de ese y cargador de recursos, ¿no? Y ahorita hay programas, no, el elicocerismo, el PC, también, lo que es el corto de conocimiento del Estado. Básicamente, utilizamos un consultor. Viene consultores, viene consultores, para ayudar a los recursos, para mejorar la organización pública. Pero así funciona. Y tienen estas etapas que tenemos en el caso. La liquidación de proyectos, como te digo, como acá está. he recibido tanto, los intereses son tantos, mis costos son tantos, he parado hasta los empleadores por tanto, y la devolución de los recursos, hasta que lo necesitamos cuenta con él, y que se cierre el proyecto. Lo bueno es que celebrar los convenios de la administración de recursos que permiten, como decía yo, un proyecto diferente en el mundo de eso. Por ejemplo, fortalecer el estudio. Los servicios de salud, a través de construcción de hospitales. Ok, ese proyecto de construcción de hospitales, no solamente incluye, los hospitales, los equipamientos, la instalación de todo lo que necesitan, las redes, todo lo que necesitan, y ellos lo manejan como componente, porque tampoco nos sacan un proceso de licitación para todos, entonces, seleccionamos este proceso, y, 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 de la administración pública en contarle a los reclamaciones que muchos de ustedes no están en esa ciudad ¿no? o trabajan, o en su tiene una acción en tener los otros los chicos tienen mucha experiencia en la administración pública no basta, no tienen pero comentaros no sé ahorita estamos trabajando también en un proyecto como un mouse para comprar ambulancias también eso les comentaba al inicio en las clases cuando llegamos el proceso de selección el proceso se ha caído por segunda vez mira nuestra norma contempla como compras el registro como proveedor, presentas la propuesta si va contando tiene que estar adivinitada hay un día que no está adivinitada ¿no? ¿no? detenerse la data para la firma no está adivinitada entonces vemos pero no vemos vemos que es el ese en ese proceso por una formalidad No es que no estaba en el trabajo ¿No? Está bien Senador Tiene que estar bien ¿Qué sería el mismo Para el trabajo? Ese trabajo de 6 meses ¿Se acaba? Entonces Quizás En un organismo internacional No lo vemos necesariamente Entonces El inicio es más flexible ¿Ellos no pueden cortar No Pero si es importante Cuando ellos Pero 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 Pues es información que hay que ingresar Hay que hacer el programa Ese es el compromiso Oye Hay que ingresar la información Que necesitas que le corresponde Acá los títulos son más cortos Porque acá no hay Consultas Todo lo que han hecho Las consultas en un momento determinado Ahora Pero esto es por tener Normalmente La legislación no va a haber preso Sus consultas Observaciones Y la consulta Esa es la observación Y a veces se dirá No más Esa es la observación Entonces ahorita Como uno Que se está Contrabajando La posibilidad De que las ambulancias Seguen adquiridas En un momento internacional Entonces Estamos hablando Entonces Una buena cantidad De millones Pero solamente Para hacer el proceso Es el hecho ¿No? No Por eso es que también Ni que ahora No creo que Que lo cometimos Ni que se dice 200 mil dólares Por hacer el proceso Cuando para nosotros Se lo comentaba También Digamos Las etapas principales Es definir La especificación Y el hecho De marcarlo Los procesos De selección No sé Cuánto No hay 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 Si tú Cumplias La especificación Técnica Tu precio Está de acuerdo En el valor Confidencial La probabilidad De que No se Aplicar No Entonces A veces Parar De un Por un Proceso De encarga A una Entidad Vivada O A una Entidad Internacional Por el Proceso De selección A veces Un poco Que a Para tomar La decepción Un poco Esa Y ese Justo Este No justifica Ni Es decir El corrupto Puede decir 200 Puedes decir 150 Puedes decir 150 Puedes decir No hay Es como que yo Debe tener En este caso No hay Que vamos a ver Es un esquema Así 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 Pero No puede ser La loca No puede ser Una audiencia O no puede ser De nuevo Entonces Lo que pasa Es que Para seleccionar A veces A la entidad Internacional Ya un poco Estuve Sin la experiencia En la entidad Internacional Por ejemplo A OPS No le va a demandar A una En la entidad Que va bien Entonces Por ahí Pues Un OPS Pero realmente Es una institución De Naciones Unidas Creada Básicamente Para hacer Contrataciones Estadounodos Entonces Hay alguien Que venú Incluso Para hacer Contrataciones Estadounodos Pero venú También Hace Contrataciones O sea También Maneja Nino O no Agentes De cómodos Pero No Se puede Pegar Posiblemente Para manejar Los Índices Líndicos Internacional Entonces Yo creo Que ya Sabe Más o menos Un organismo Internacional Te va a ayudar Si tú quisieras A ver ¿Cuál es un Un organismo Que no hayas En un secreto ¿Verdad? En relación Con eso Por la Paraguay En un Estadounodos O sea Claro De acuerdo Si son firmados Incluso Por la Cierría Y Todas Estadounodos Tienen que Estadounodos Ese es uno De los requisitos Para Poder Hacer Un convenio O De administración De refuerzos O Proceso Con el Arro Con un Oranismo Internacional Tienen que Estar Agradecimientos Cualquiera No puede En el Asunto Que Digo De Personalidad De Personalidad Público No es Hay veces Estadounodos Un montón De cosas Yo puedo Tener una Abrecaja Que A mi Conlegio Abrecaja Pero Voy A A A A A A A Salud De salud Le Salud Salud Si Tu go 了 De Se y tenemos que hacer cosas si, nos vamos a ir con el director de la módile si, es un gran momento por eso que a veces cuando existe es un gran momento y yo digo vamos a hablar el problema que es la libertad como lo somos y a los mejores nosotros vamos a hablar del problema porque ese es el gran problema que hay que mencionar bien Yo les comentaba esto de la tela Oye, pero es medio centímetro máximo Porque nosotros nos hagamos cuenta Si les digo la duda El compresionista va a... No me va a alcanzar ¿Cómo que no me va a alcanzar? Y eso me permite modificar los planos Y no es extraordinario que me pasan hasta la cuarenta Cuando nosotros contamos De aquí no han quedado Revolvemos toda la cantidad de... ¿No? Que quizás acá en el Perú Bajo nuestras novedades a él mismo no ocurre Chao contrato Ejecuto cartas de confianza Y se apagó Pero yo, y me parece bien Por eso lo que yo he señalado A veces Muchos de nosotros No vemos el tema de gestión Este tema de... De que está matado en la norma Por un día, ¿no? He perdido seis meses de trabajo Sobre todo Ya no va a tener ambulancias Y aquí se perdió el interpestado Por un tema de formalidad Entonces ¿Dónde está la tradicional gestión? Que quizás lo tiene El teleempresario La empresa privada No vemos No vemos lo bien que estamos haciendo con un tema Hay que ser más eficiente Eso, ¿no? Bien de gestión Es un rango Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que cambiar Entonces Se dan los acasos Que ellos Ellos se reúnen con los proveedores Si hay algún problema De especificación técnica O si hay algún problema Para hacer El estudio del mercado Ven y la verdad Y eso Si te lo que haces Es esta consulta Y esta especificación Si empieza el rango No va a pasar nada Yo tengo un rango No dio Acá te te reúnen Con un producto Para tener una especificación técnica Están muertos De veras Están muertos Por eso es que Nuestra voz Y nuestras normas Crear O la visión De que todo el mundo Es posible Menos Que la hora No 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 Entonces Es un tema Es un tema Que tenemos que solucionar Y por eso Muchos Muchos entidades Están utilizados Con la finalidad De que esos detalles Que a veces Promocen Es perjudicar Un proceso De selección Están cubiertos De que No hay No hay No hay Entonces Es 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 Muy poco Lo utilizan En comunidades Públicas La gran mayoría Lo utilizan En salud Porque Por el mismo tema De que No A veces No logra Conseguir Algunos productos Con las reacciones No van a encontrar Los dólares Están básicamente Entendidos Entonces Pasan Por el cargo El proceso De salud Pasan Su proceso De selección Los contratos No vamos a encontrar Un organismo Del Estado Que se debe Un contrato O un convenio Conectado Con una empresa privada A pesar de que existe El proceso De selección A pesar de que existe Un costo No hay ¿No? O se inerga A poder Utilizar Algunas etapas De los datos De preparar Suelos Como no Indesificaciones Estudios Mercados Pero Trasladarlo a un privado El proceso De selección Y que el privado Lo realice Con las normas y las notaciones del Estado Por abajo Como dicen Eso Lo que sí Inverizan más Son a los dos organismos Internacionales Que están implementados en Perú Y tienen Especialmente Tienen sus Mecanismos Y normas Aprobadas Internacionalmente Y tienen Para el Estado Poder hacer La tranquilidad A veces De manera De manera Entonces No sé Si tienen Alguna consulta Algún detalle Por favor Entonces Agradecerles Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias